Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un macito que está muy OP, la VG Lands con la Nisa, que nos ha salido una Nisa del set y más o menos hemos probado una partidita, no ha salido del todo bien, así que os traigo ahora bien grabada con unas modificaciones del deck que ya sabéis que dejaré en la descripción de igual que el enlace de Twitch que estoy ahí, seguramente cuando estéis viendo este vídeo estaré allí en directo en MrDakke, así que dentro intro y este es un poquito el mazo que os traigo, lleva Fynd Artisan, Chevil, Us, Skycliff, Surge of the Skyclips, el bicho más bueno que puede haber ahora, cosas para hacerte vidas, cosas para quitarte vidas y descartar, más descarte que el Pelaka Predations está jugando en Legacy, esto para matar criaturas, dos Nisas, dos Polugranos, una Shaya que se lleva por si un caso, y nada, Garrug, Turtaimber y Greathenge para poner contadores y luego Phablet y Trioma y luego un par de templos, y esta es, antes llevaba un par de Cultivates y tal, pero con la Lotus Cobra es suficiente, Landfall con la Nisa también es suficiente, a una Tierra por turno y demás, y nada, a ver si tenemos suerte y no nos toca un Pairing como hemos visto que el Counter es un poquito la White Blink porque no hay manera de quitarte esos Jorion y demás, pero habíamos hecho una remada muy fresca, eh, estábamos a punto de ganar, pero ya nos ha hecho el combo, vale, kipeamos, empezamos por Trioma, entramos esto girado, y a ver que tal funciona porque es un mazo un poquito midrange, tenemos Garrug en la mano, oh, bien, 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 pues vamos a bajar un fin de Artisan y nos vamos a comer ese daño, luego le pegaremos si podemos, esperemos que no nos haga doble bicho, doble bicho, ahora nos hará Rover, pero bueno, nos lo mata, bueno, no nos ha hecho Rover, como mínimo, buena Joker, estoy grabando para YouTube, tenía que haber hecho el revés tío, bueno, tiramos esto, nos buscaremos un negro, ya que el negro es bastante importante en este deck, y nos bajaremos este, que al fin y al cabo va a ser un 2-2, que es bastante fresco, ¿contra más daño nos hagan? Pues entre comillas, mejor, pero siempre entre comillas, Lampfall, pim pam, nos renta comérnoslo, bueno, un Rover, no es caballero, así que esto no atacará, no ataca, ¿sabes qué? Que nos entre en un millón, oh, un Cling to Dust, bloqueamos ahí, estamos a 14, esta es la cuarta, perfecta, aquí buscamos más negro, pim, le pegamos de dos, ponemos un 3-3, puede jugar el Cling to Dust, aunque tendría que atacar con el Rover, increíble, esto le pegamos aquí, lo que no entiendo es atacar con el 0-1, bueno, nos deja un suelo, nos pone un 3-3, como mínimo es un 2-2, y le quitamos una cartita, uff, Thorbrand, o equipo, Thorbrand, así, este es un 5-5, a ver qué tal funciona contra Laboon, que es un mazo super meta, 2-3, 2-3, 3-3, daña dos veces, pero moriría, hay mucho bicho de aquí que va a morir, uff, ese pelaca, eh, a ver, sacrificamos esto, y este engorda, esto aquí, y que nos entre en menos, nos entre en 3, el 5-5 va a palmar, pones un coste x o menos, como lo tenemos aquí, ahora tendríamos que petar el token, nos quita una carta para robar carta, está buscando algo interesante, pero no le llega, nos da el Cling to Dust a nosotros, nosotros, nosotros le podríamos ganar 3 vidas, petando una criatura, oh, le ha hecho que dañe dos veces, bueno, ha tenido un poquito de suerte en ese draw, le puedo poner un coste, 3, no, le puedo poner, 4, no, tengo que poner un coste 3, 1-2-3, 1-8-8, tiene que robarse una tierra para ganarme, eh, pongo 1-8-8 y suerte en la vida, oye, vale, suerte en la vida, vale, vale, uh, que se habrá robado, tío, una Nisa nos quita, pam, muere eso, lo equipa al Ferven, no, 6, 1-2-3-4-5, nos ganamos unas viditas, nos ganamos unas viditas, o qué, 1-2-3-4, podemos poner otro, otro de estos, pero ya no nos renta, con los lobos estaría bien, ganaríamos 3 vidas, un, dos, tres, es que quedarnos a eso, a ver, le tenemos que atacar de letal, ¡Vamos! 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 Increíble mazo, ya os lo digo, pega sus buenas remontadas, bajando 8-8s y demás, está guapísimo, hay que decirlo, pero guapísimo, y es verde-negra, que ya sabéis que es de lo que más mola jugar en la Magic, la verdad, porque es así de mesa y tal, y tenemos al Tarmo, al fin y al cabo, está muy fresca, espero que os haya molado, esto ha sido Maestro Dake o Mr. Dake en Twitch, os dejaré el link del mazo en la descripción, ¡Chao! ¡Gracias!